Semana a semana, el Centro Histórico de San Salvador se ha vuelto para muchos salvadoreños y extranjeros el centro de atracción, en donde suelen disfrutar de las edificaciones, monumentos, plazas, cafés y bares que noche tras noche muestran su belleza y colorido alumbrado nocturno. Ser parte del Centro Histórico me parece maravilloso, está muy bonito, lo felicito porque tienen todo bien organizado y están muy adelantados en infraestructura. Sus monumentos y joyas como lo son el Palacio Nacional, Teatro Nacional, Catedral Metropolitana, Iglesia del Rosario, Plaza Gerardo Barrios, Plaza Morazán, Plaza Libertad y los portales La Dalia, son edificaciones originales de la colonia española que han sobrevivido y algunas han sido reconstruidas a los desastres naturales, pero hoy son una belleza para aquel que visita el Centro Histórico. Hacerle la invitación que se vayan a conocer, ya que ahora ya lo han remodelado, ya han hecho muchos cambios, la seguridad ya está un poco más mejor, ya puede andar uno libremente, andar conociendo este bello lugar, que antes era un lugar tan escondido que mucha gente le tenía miedo de venir aquí, y pues ahora ya puede andar libremente disfrutando. Con imágenes e información de Francisco Alemán, este es un informe para laprensagrafica.com.